Bueno, la primera pregunta es ¿Cuál es el músculo más grande del cuerpo humano? ¿El femoral? No, el músculo más grande del cuerpo humano. Pero ahí va en uno, ¿eh? Músculo más grande del cuerpo. Uno, ajá. Era de tres, era el tres, porque... ¿El tres? No inventes, es mucho para ella. Bueno, empezamos del dos, porque ya es del dos. ¿El dos? Aquí estoy en consideración. Dale. Bueno, dos. ¿Cuál es? Bueno. Esperame, esperame. Piénsame, ya está sudando también. ¿Cuántos es uno más uno? Ah, una más una, dos. Bueno, vamos a incluirte las dos, ¿sale? Ahí van dos. La tercera pregunta. Pues ya la hice hace rato, pero te la voy a hacer aquí. ¿Cuántos animales lo tengo en esa larga? ¿Cuántos animales? ¿Cuántos animales? Tic-tac, 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 tic-tac? No sé, no sé. ¡Ay! Pregunta 4 ¿Cuál es la capital de China? Pregunta 4 ¿Cuántos kilos pesa una libra? Pregunta 4 ¿Cuántos kilos pesa? 1.2 ¿Ya ves? ¡Muchas gracias! ¡Gracias!